qué tal amigos bienvenidos a su programa negocios en tu mundo inspiración para la acción comer de monsalve y juan carlos yepes qué temas tenemos para hoy vianet el negocio de la música y cómo vivir de ella vamos a hablar de los motores de búsqueda y qué relación tienen con el emprendimiento marketing digital con leo parra dirección hiper durabilidad dos claves para la dirección de espiral grupo vamos entonces a disfrutar estos contenidos del mundo del emprendimiento a leo parra lo conocimos en emprender expo hablando sobre marketing digital lo veíamos siempre con su corbatín muy organizado y hablando de lo que sabe y le apasiona qué gusto saludarte leo y cuéntanos inicialmente qué tiene que ver el emprendimiento con los motores de búsqueda bienvenido como estas muchísimas gracias bueno básicamente el el emprendimiento es uno de las vías de los canales en las que muchas personas están logrando impactar a otros millones de personas para resolverle algún problema determinado cómo se relacionan con los motores de búsqueda por ejemplo como google o como big y es que está este motor de búsqueda por ejemplo google es el más importante del mundo es donde se están realizando millones y millones de búsqueda cada segundo en diferentes latitudes y allí es el espacio en el que esos emprendimientos pueden tener esa visibilidad o pueden sencillamente permitirle a otras personas que puedan encontrar su día de negocio para resolver un problema leo expliquemos por qué es tan importante definir y ejecutar una estrategia de marketing digital definitivamente es importante porque debemos plantear unos objetivos y debemos medir esos objetivos con el que con el que vamos a sacar adelante nuestro emprendimiento una estrategia nos permite tener una ruta para simple para en determinado momento empezar a reunir aliados para ofrecer más unidades de negocio que le permitan a nuestros clientes tener una oferta de valor que definitivamente resuelva un problema en específico y que eso tenga un sentido y un propósito en el mediano y en el largo plazo bueno y ayúdame a determinar qué canales de usar cuando soy emprendedor para esa estrategia de marketing digital claro que sí importantísimo tener una página web se vuelve supremamente relevante y debe ser la columna vertebral de una página de una estrategia digital por supuesto también tener canales de distribución de contenido como las diferentes redes sociales importante al momento de definir nuestro nicho de trabajo pues ver cuáles son las redes sociales donde vamos a encontrar a ese a ese nicho objetivo y de esta manera generar una estrategia de contenidos que nos permita masificar y viralizar o simplemente aumentar una visibilidad de esos contenidos a ese nicho de mercado hay algo que es muy importante leo y es que invertimos muchísimo tiempo en redes sociales y tú nos vas a explicar cómo hacerlo de una manera más óptima claro que sí hay que hacerlo de manera estratégica por ejemplo en la actualidad las dos redes sociales que más están generando espacios de networking se llama instagram y se llama clubhouse son redes sociales en las que en este momento plataformas no le están dando el poder de la imagen y el poder de la voz a las personas para democratizar la información y de esta manera poder acercarnos a otras las personas que en un momento dado nos pueden ayudar a hacer crecer nuestro negocio ¿Cómo conseguir inversión para tu emprendimiento o startup? esta respuesta nos la tiene Hernán Darío Rodríguez Bolaño él es CEO de es ya es ahora academia de power skills y para comenzar al terminar de hacer nada porque participar en concursos convocatorias a ruedas de negocios bueno en primera instancia por el billete que podemos levantar en estos concursos cierto pero hemos identificado con el tema la plata otras cuatro razones para hacerlo vale la primera razón es el relacionamiento con mentores importantes del ecosistema que pueden ser los que nos acompañan en el proceso o con todos lados pero está relacionándose con estas personas que son de tan alto nivel profesional eso es muy nutritivo para todos los emprendedores la tercera razón sería esas recomendaciones que vamos a recibir de estos mentores o de estos de estos jurados van a mejorar muchísimo el producto los productos que tengamos el producto que tengamos o el modelo de negocios que tenemos la cuarta razón sería foguear mi innovación directo compararme con otras innovaciones que hay en el ecosistema para saber realmente qué tan innovador soy y la última razón la quinta razón sería foguearme como comunicador efectivo como vendedor como comercial o como esa persona que aprende a conectar con otros con los demás sus negocios hernal ahora como emprendedores es muy importante identificar a qué tipo de convocatoria el concurso rueda de negocios participar de qué depende esa decisión ok yo creo que depende de dos temas cierto el primero sería en qué fase me encuentro en el emprendimiento puede ser en ideación en fase de aceleración o fase de expansión en el mercado eso sería lo primero que hay que definir estando presente en esa fase hay convocatorias específicas para fácil de acción hay convocatorias específicas para aceleración y otras para expansión de mercado y lo segundo son los objetivos complementarios el primero siempre va a ser el dinero como bien lo mencionamos ahorita pero hay otros objetivos complementarios que dependiendo de la frase estos concursos convocatorias nos van a ayudar a lograr si estoy en ideación poner mi producto en el mercado por ejemplo si el objetivo complementario si estoy en aceleración lograr mercados a nivel local o nacional sería un objetivo o si estoy en expansión del mercado relacionarme con otras participantes de mercados internacionales y poder llegar a otros países por ejemplo muy bien hernán y cuáles son los elementos que debe tener un emprendedor en cuenta a la hora de ir a levantar inversión nosotros hemos identificado en es ya cinco elementos importantes son cinco claves listo la primera innovación aprendí de una profesora de la universidad que a fit que la innovación es el proceso sistemático de creación que identifica que están haciendo otros y que responde a la pregunta cómo lo puedo hacer distinto entonces lo primero es responderme a la pregunta cómo estoy haciendo esto distinto porque eso va a impactar bastante lo segundo es que yo tenga mentalidad de startup que significa que además de la innovación tenga un emprendimiento que puede gracias a la innovación tecnológica participar en diferentes mercados de forma vertiginosa la tercera es la validación temprana de negocios a los inversionistas y a las convocatorias les interesa colocar sus recursos en emprendedores que ya fueron capaces de generar clientes y ventas con su negocio la cuarta es reinversión a ellos también les interesa saber que el emprendedor es capaz de reinvertir en su idea de negocios y la quinta la comunicación efectiva que para mí es el tip más importante como comunico yo para impactar esto muy bien qué hay que hacer para evitar los reprocesos en las organizaciones viene daniel castro después de comerciales el negocio de la música y cómo vivir de ella para hablar de este tema estoy con julian flores director comercial de black shark music industry julián con la bienvenida cuéntanos qué es lo más básico que debe conocer una persona que quiera vivir en este mundo de la industria musical bueno digamos que puntualmente lo que yo recomiendo para la gente que quiere entrar en el negocio de la música es que entienda cómo funciona y cuáles son sus líneas de negocio la gente desconoce y piensa que el artista o el músico es netamente el que canta no sé en discotecas o conciertos y ya pero realmente hay cuatro líneas de negocio importantes en la música está el negocio de la composición está el negocio del máster o grabación está el negocio de los eventos masivos y está el negocio de la marca personal cada una de estas con diferentes formas de ingreso entonces cuando uno habla en la calle con personas desconocen el 90 por ciento de estas formas de ingreso y por ende al no conocer una industria les da miedo entrar en ella entonces mi recomendación es que se eduquen hay mucha información y para eso estamos instituciones o empresas como nosotros que ayudamos en el proceso bueno julian y entonces qué es lo que desconocen las empresas o las personas que quieren estar en este en esta industria musical bueno a nivel de desconocimiento pues puntualmente es las formas de ingreso o sea inclusive no viéndolo solamente para un artista productor o compositor literalmente puede ser hasta para un inversionista es decir en colombia donde la gente conociera la forma como opera la música y lo fructífera y rentable que es habrían muchos más inversionistas apuntando a invertir dinero en el negocio invertir dinero en artistas en productores en talento local que hay en exceso pero debido a ese desconocimiento es que digamos que la industria está entre comillas frenada entre comillas porque colombia es un país muy fuerte a nivel de exportación de música pues yo pienso que lo que debe hacer cada artista es aprender a conocer cómo son las formas en que puede ganar dinero y cómo son esas formas en las que pueden vivir de su arte y de su talento Bueno Julián y se tiene que ser famoso para poder vivir bien de la música No, no, realmente no, eso es un paradigma que existe también y es que pues la gente piensa de que los únicos que ganan dinero mucho dinero con la música son no sé digamos a nivel colombia Carlos Vives, J Balvin, Maluma y no pues realmente ellos son ellos han logrado un éxito rotundo a nivel mundial pero hay muchísimas personas que viven de la música muchísimas que viven de la música que ni siquiera son famosos a veces pueden ser inclusive músicos ni siquiera cantantes los compositores tienen unas buenas líneas de ingreso y la gente no entiende cómo funciona o cómo se puede vivir como compositor entonces no, yo pienso que no, o sea no, ni siquiera es de que lo piense, o sea es una realidad no hay que ser famoso para vivir de la música, se puede literalmente estar en el anonimato y tener una vida bastante interesante y fructífera a nivel de líneas de ingreso Bueno y que era más fácil para ser parte de la industria musical hoy en día con tantas redes sociales y como con tantos medios o hace 20 años que no había como tanta competencia no, pues hoy por hoy es notable la diferencia que hay a nivel de herramientas hace muchos años cuando no había internet, no había plataformas digitales pues tú llegar a un mercado europeo o americano era casi que ingenuo a no ser de que tuvieras una disquera o una herramienta brutalmente grande a nivel económico como para poder entrar a esos mercados, en cambio hoy en día tú puedes hacer una canción desde tu casa en un home studio, hacerle marketing digital, ponerla a sonar en España y tú sin salir nunca de Colombia, entonces versus los artistas anteriores tenemos todas las ventajas Nos estamos acostumbrando a ver los reprocesos en las organizaciones como si fueran parte natural del día a día, pero hoy vamos a ver cómo esto puede cambiar y para eso hemos invitado a Daniel Castro, quien inicialmente con la bienvenida nos va a hablar sobre qué es la entropía organizacional, bienvenido Muchas gracias, gracias por este espacio Bien, el término entropía viene de la termodinámica, la segunda alis de la termodinámica pero bueno, no vamos a entrar mucho en eso, hace referencia a la energía que se pierde en toda actividad cuando llevamos la entropía a nivel organizacional, básicamente que estamos diciendo que en el día a día, en la operación de todas las organizaciones hay una gran pérdida de recursos el planteamiento y la invitación es que se puede acabar con esta pérdida de energía cómo hacemos nuestras organizaciones cada vez más eficientes para acabar con esto a lo que nosotros estamos acostumbrados Bueno, muy bien Daniel, qué bueno entonces que nos expliques qué deberíamos tener en cuenta dentro de la organización para que esta situación mejore Bien, para acabar con la entropía, para acabar con esta pérdida de energía nos lleva a tener en cuenta tres aspectos que nosotros los llamamos las claves del éxito las claves del éxito, cómo las definimos nosotros para poder asegurar el terminar con estas pérdidas de energía necesitamos tener recurso humano idóneo, recurso físico idóneo y tener indicadores de gestión cualitativos esto es algo que pareciera totalmente lógico sin embargo, en la mayoría de organizaciones se pasa por alto primero, que no tenemos indicadores de gestión cualitativos tenemos indicadores de gestión cuantitativos pero cuando nosotros tenemos un indicador de gestión cuantitativo ahí es cuando comienzan los reprocesos porque no tenemos en cuenta el recurso humano idóneo ni el recurso físico idóneo para poder asegurar los mejores resultados ¿Qué podemos decir sobre por qué trabajan las personas? ¿Qué es lo que los mueve? Hay algo bien interesante porque hasta hace un buen tiempo y diría que todavía en algunas organizaciones está la creencia que las personas trabajan por dinero esto está ampliamente demostrado a nivel mundial que es falso es una creencia totalmente falsa las personas no trabajan por dinero las personas trabajan cuando le encuentran un sentido a lo que hacen cuando le encuentran un propósito a lo que hacen la búsqueda de dinero empieza cuando las personas no le están hallando ningún sentido a la función que realizan y esto también es una de las causas de la entropía y de los reprocesos en la organización cada persona en una organización o cada área en una organización lo que quiere es asegurar su recurso económico y se desconecta el trabajo en equipo y después de este corte los invito a que conozcan a Trambía Boulevard un emprendimiento que le apostó al crecimiento a pesar de las crisis y acá en Negocio en tu Mundo me encanta presentarles Ángela María Córdoba Maso porque vamos a hablar de Spiral Group una empresa que articula integralmente los stakeholders, los diferentes públicos y que busca que a partir de la creación todos ganen así que bienvenida Ángela inicialmente te quisiera preguntar cómo es el origen de la empresa porque además desde el comienzo casi que nació virtual cuéntanos esa historia Así es Juan Spiral Group nace en el año 2015 y desde sus inicios pensamos en opciones que pudieran dar cabida a diferentes talentos diferentes personas y que la forma de hacer el trabajo no se configurara como una restricción que pudiera impedir que ellos trabajaran para nosotros entonces desde sus inicios y aprovechando un poquito que históricamente he sido enamorada de las nuevas formas de trabajo salimos a buscar personas que quisieran destinar un pedacito de sus casas para que fueran Spiral y poder trabajar desde allí Y qué bueno que nos compartas esa filosofía que cada día a día le inyectas a tu compañía Así es aquí hay una serie de elementos que están muy asociados a lo que para nosotros es importante transversalmente tenemos que hablar de la confianza porque es un estilo de liderazgo que debe fortalecerse desde una perspectiva que no necesariamente se asocia a lo tradicional Creo firmemente en la dirección y el poder que existe detrás de la dirección me gusta mucho un autor que se llama Misberg y que hace referencia a cómo la dirección se conecta con la estrategia con las relaciones con el poder facilitar que las cosas sucedan al interior de una compañía evitando que el día a día nos consuma el tiempo, la energía y pongamos en riesgo la perdurabilidad de nuestra empresa que es el siguiente concepto que me hace mucho sentido ¿Y qué es lo más complejo que has vivido como empresaria, como líder y qué aprendizaje ha salido de ahí? Lo impredecible del humano es lo que a mi juicio es lo más complejo cuando sientes que no compartimos algunos principios o el mismo propósito de compañía y esto sucede con muchos de los grupos de interés tus colaboradores algunas veces tus clientes algunas veces el estado a partir de una serie de recursos que nos instaura o que deja de proveernos por supuesto también me hace un poquito de mella y me cuesta tolerar y me hace poner algunas veces como frustrada y triste y es cuando los resultados no nos acompañan desde la perspectiva del clima organizacional y entre personas pueden suceder situaciones que terminan poniendo en riesgo el pasarla bien el divertirse y el disfrutar de esta organización que entre todos hemos hecho Me parece que es importante que nos cuentes cuál es el portafolio qué es lo que ustedes le ofrecen al mercado Nuestra sombrilla está inspirada en modelos de cultura y desarrollo organizacional y considerando estos elementos pues hacemos tres grandes cosas la primera transferencia de conocimiento en todo lo que respecta a modelos de cultura y gestión del humano también valoración clima, cultura análisis personal para líderes y miembros de equipo y por último experiencias de aprendizaje que son todos esos momentos que suceden de manera virtual o presencial para transferir unos saberes e inspirar a que sucedan cosas con los equipos y las personas Mientras muchas empresas cerraban por culpa de la situación que estamos atravesando mundialmente pues en el barrio Buenos Aires de la ciudad de Medellín se abrió Trambía Boulevard ese es un lugar bellísimo y yo quiero presentarles a ustedes a Camila Mesa Bolívar ella es la directora o la gerente comercial de este bello lugar Camila cuéntanos cuáles son las razones para visitar Trambía Boulevard Hola Vianney muchísimas gracias por invitarme a su programa bueno las razones por visitar Trambía Boulevard es porque somos un lugar mágico donde puedes estar en todo tipo de ambiente con familias parejas amigos y habrá eventos frecuentemente donde te vas a sentir identificado con las personas que vayan y para compartir momentos inolvidables Camila ¿qué es lo que hace diferente a Trambía Boulevard de otros sitios de interés y similares en la ciudad? bueno pues en realidad este proyecto es primero y siempre lo he dicho construido con mucho amor mucha pasión y mucha dedicación es un concepto totalmente diferente porque en él podemos encontrar contenedores que están hechos con reciclaje de las mismas casas que se fueron demoliendo para hacer la construcción del móvil entonces tenemos hierro madera tenemos varios materiales que se fueron reutilizando para poder hacer un concepto con tema de arte urbano y con mucha creatividad es demasiado original el concepto y la verdad es que la única manera que pueden verlo es ustedes yendo porque a mí me quedan poquitas las palabras para explicarles cómo se siente estar allá y cómo se ve el concepto totalmente una vez estés adentro vas a sentirse en muchos planos pues la verdad es que es un lugar maravilloso me encantó qué tipo de productos y servicios ofrecen los emprendedores que están allá en Trambia Boulevard bueno mira como te estaba diciendo tenemos tres ambientes que es comercio restaurantes bar y discoteca entonces pueden encontrar en el primer piso tiendas de ropa almacenes para arreglar los celulares ropa deportiva para arreglarte las uñas odontología en la parte de afuera del mall también hay restaurantes y en el segundo piso está la plazoleta de comidas en el tercer piso están los restaurantes bar y bueno tenemos algo totalmente innovador y es el espacio bueno eso se los voy a dejar para ahorita en otra pregunta a ustedes muchísimas gracias por hacer parte de nuestro programa cada semana lo hacemos con mucho cariño para ustedes así pues que nos vemos dentro de ocho días esto es negocios en tu mundo inspiración para la acción Hugh a l y e y y y y